Y se la queremos dedicar a Sabor de Mi Tierra TV Que bonita cumbia dedicada para aquellos buenos bailadores que hoy nos acompañan Y ese es un temazo que queremos dedicar a nuestro gran amigo El Gori A producciones El Toluco Que hoy nos acompañan la banda conocedora de la música del Ecuador Bailamos, el tema exclusivo se llama La Cumbia Suntaxi Sabor Vamos a agarrar pareja, casi, casi me ando echando unos 40 graves Para el ingeniero de audio que nos acompañan el famoso John y los malditos cuervos 525 de la Bellis y Uca Sabor Escúchala Este tema para mi Luisito 6 Porque bonita Sabor Ándale a bailar la CTV Y sus celulares Que tiene las tres cámaras A cabrón Ricachón el chamaco Sabroso Cumbia 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 Echale sabroso Alito el famoso Edwin Valencia A los mayores Bubu desde Golden City Regalemos con 60 papás Echale sabor Únicos auténticos reyes de la Gira ¡Ya llegaron guapaquis! ¡Ya llegaron famosísimos! ¡Sigue yo! ¡Ven a tener hermosa linda chica maravilla! ¡Es el tóxico Luis y vina intóxica! ¡Soy el más grande Lupita! ¡Contigo! ¡El más poderoso! ¡Sabroso! Cumbia, 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 cumbia ¡Escúchala papá! ¡Mierda tu infla! ¡Échate la morgadilla y la ardilla! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡El más poderoso! ¡Para que se escuche de maravilla! ¡No hay pocos suministro a la pantalla! ¡Llegó el famoso silencioso! ¡Se viene a reportar el sabor al lety! ¡Soy pequeño escarín! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡El famoso congo y el famoso Gerardo! ¡Somos la chapis! ¡El famoso congo y todos locos de la crisis! ¡Contigo el famoso! ¡Mierda tu infla! ¡Vamos a hacer más siete pacas de pezón! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Sabor! ¡Ale, cabra, la bombaza chuchín! ¡Cállate cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Que chun cumbia! ¡Cum, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Un día, un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día Un día, 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 un